Ya nos vamos. No, mi amor. Mire el dinero del pasaje, para que te vayan en un concho. ¿Cómo el dinero del pasaje? Yo no me voy contigo porque yo te estoy esperando para irnos juntos para el trabajo. No, mi amor, es que tú no cabes en la jepeta. No cabes porque tengo que llevar a los demás empleados. ¿Cómo que yo no quepo la guagua que es de nosotros dos? Donde nosotros nos transportamos para ir al trabajo y hacer la cosa que tenemos que hacer. Pero yo te estoy dando dinero para que te vayan en un concho, no sé. Yo no puedo creer que los amigos tuyos son más importantes que yo. Que yo me tenga que poner a coger lucha buscando concho para que me lleven al trabajo. Fue que ya ellos hablaron conmigo, entonces no les puedo decir que no. Entiendeme. ¿Y yo dónde quedo entonces? Pero te estoy dando dinero, mi amor, para que te vayas. Bueno, dáselo a ellos entonces y yo me voy contigo. ¿Cuál era el problema de yo no poderme ir contigo hoy justamente? Andrea, entiendeme, por favor. Ya yo le dije a ellos que lo iba a llevar y no les puedo decir que no. Entonces ellos son más importantes. Ellos son la esposa tuya, suelta a tu esposa. Mira, si tú quieres... Si tú quieres, va al trabajo. Si no, quédate si tú quieres, porque yo tengo que irme. Y yo esperándote, encogiéndomelo tarde. Ramón, ¿en serio? Esto es lo último que me faltaba. Ven para que me lleve al trabajo de un pronto, a mi favor. Andrea, tú le hiciste hacerme un chiste, fue por la mañana. ¿Cómo un chiste? ¿Tú no estás trabajando? Yo estoy trabajando, pero tu esposa tiene un vehículo. ¿Cómo tú vienes de mí que te lleve al trabajo? Bueno, me tocó irme a un concho. Me dejó, tenía que irse con unos amigos y eso. Ah, pues entonces los amigos de eso son más prioridad que tú. Eso parece. Pero mira, eso no es el tema. Dime si tú me puedes llevar porque voy tarde, porque lo estaba esperando y me dejó plantada. Yo te puedo llevar, pero lo que pasa es que me encuentro extraño. Ah, ¿tú venís de mí que te lleve al trabajo? Donde ustedes tienen un vehículo para eso. Sí, está bien, pero tú eres concho. Y si yo te digo lléveme allí, tú dices sí o no y deja de estar ahí preguntando cosas que no deben. Tú sabes lo que cuesta este viaje, ¿no, verdad? ¿Eh? Tú sabes lo que cuesta. ¿Cien pesos? ¿No son cien pesos? Mira Andrea, yo te voy a llevar por los cien pesos. ¿Y cuánto es entonces? No, no, está bien, yo te voy a llevar. No, dime cuánto es que yo te lo doy, lo son el restante. Doy medio, doy medio, Andrea. ¿Dos y medio por llevarme allá abajo? Doy medio. No, pero usted de los conchos está peor que un taxi entonces porque un taxi son doscientos. Bueno Andrea, pues llame a un taxi entonces. Ese es mi precio. ¿Te vas? Sí, está bien. Ve agarrando eso ahí. Ramón, pero tengo un rato esperándote aquí. No, Rafa, explica tú quieres. Pero yo no veo como la esposa tuya ahí. No, no, no. Ella no va a trabajar hoy. Lo que pasa es que yo le di el dinero para que se fuera en un concho porque tú sabes que cada vez que vamos a llevarla a ella, esperamos tiempo y llegó hasta ahí el trabajo. ¿Cómo así, Ramón? Claro, le dije que yo tenía una... No, 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 pero a tu esposa también. Tú sabes, oye Ramón, yo no quiero que tu esposa vea o crea que yo soy el culpable de que tú le hagas hecho eso hoy. No, Rafa, ella no tiene que... Lo que pasa es que tú sabes que yo no tengo vehículo ahora mismo. No te preocupes por eso. Yo le dije a ella que tenía que llevar ahí a un compañero de trabajo y cosas. Yo le di dinero a ella para que se fuera temprano porque tú crees que es posible cada vez que yo salgo a llevarla a ella, llego hasta ahí el trabajo. ¿Eh? Si no. De verdad, cada vez que tú sales y me llevas, yo siempre veo que ella se para mucho y se para a comprar esto. Sí, sí, me hace perder mucho tiempo, me hace perder demasiado tiempo. Entonces yo no quiero llegar hasta ahí el trabajo porque yo tampoco quiero que me despidan del trabajo, ¿entiendes? Escúchame, yo no quiero tampoco que ella se sienta molesta conmigo. No, ella no tiene por qué sentirse molesta porque... Bueno. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. 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 Pero André y ese es en tu buen concho. Mírate el pelo, ¿cómo que lo tienes? ¿Ay, mi hija mía, la esposo mia ahora que me mande en concho? Para el trabajo, ¿porque él no me puede llevar? ¿Teniendo una jipeta? Sí, ¿porque sus amigos son mas importante que yo? ¿Eso te dijo? Sí. Él me dijo que yo tenía que irme a un concho hoy, ¿porque él tenía que buscarlo vuestras amigos porque le dijo a sus amigos que lo iba a buscar y no lo iba a quedar mal? ¿Y qué tú le dijiste? ¿Qué le voy a decir? Él me pasó 100 pesos para que pague un coche. ¿Y tú sabes cuánto me cobró un concho para llevarme al trabajo? ¿Cuánto? ¿Dó y medio? ¿Dó y medio? Más que el gutacio. ¿Pero eso le servía a él para el combustible mejor? Claro. ¿Dó y medio? Dó y medio, más dos y medio para traerme, son 500. ¿500 pesos? Ya lo sabe. Pero con eso pasé el día de hoy y de mañana, si se lo hubiera echado la jipeta. No podía pagar el taxi, llamar, esperar, porque ya me estaba cogiendo lo tarde, porque yo lo estaba esperando para que él me llevara al trabajo y me salta con eso. ¿Así te dijo? Así mismo. Sin mediar para... Me dijo, toma esos 100 pesos para que pague un coche, que yo voy a pasar a buscar a mis amigos. Imagínate eso, eso es tu esposo que te lo está haciendo. Mira, Andrea, lo que te voy a dar, te voy a dar un consejo. Dime. Tú tienes que ponerte para lo tuyo, ¿oíste? Ponte a ahorrar, aunque sea 100, 50 pesos. Pero dime tú, ¿cómo tú crees que yo voy a ahorrar sabiendo tú el sueldo que yo me gano ahí? Yo no sé. Lo que yo me gano ahí tengo que... Mira, escúchame, tengo que estar comprando ropa para estar representada para los clientes. Yo no sé, mi amor, pero tiene que esforzarte. ¿Tú sabes por qué? Porque si eso es ahora que él tiene una jipeta, que prefiere a sus amigos llevarte, porque aunque sea en la esquina de su trabajo te puede dejar porque el tuyo está un poquito más adelante, ¿verdad? Exactamente. No, él se lo encuentra eso, que él escogemoslo tarde, que él no quiere perder su trabajo. Digo, oye, ¿y yo dónde quedo entonces? No, ponte para lo tuyo, ponte a ahorrar. Si tienes que seguir usando, repetir tus ropas, repítela, pero ponte para lo tuyo. Aunque sea una pasola, cómprate. Porque... Mira, tú, oye, tu esposo te dejó a pie. O sea, él no pensó en ti para nada, pensó en sus amigos. Yo estaba en tu casa ahí, pero... Pues vamos para que sigamos hablando de eso y me ayude. A ver, yo mami. Ay, Dios te bendiga. ¿Y la jipeta tuya, Ramón? Yo vine para que tú me llevara donde Ramona, que me llamó anoche, que fuera hoy, por la mañana ya. Ay, mami, ay, mami, yo le presté la jipeta a Rafael hace dos días y no me la trajeron. Que tú prestaste esa jipeta. Claro. Por eso está raro, porque tú decías que cuando tú te montaras, no iba a prestar los vehículos. Porque los vehículos no se prestaban, decías tú. Usted sabe, mami, que Rafael es uno de los mejores amigos míos y no podía decirle que no. Ah, entonces, ahorita que ni Dios lo quiera, le pasa algo a la jipeta, ¿quién va a tener que pagar todo eso? Es resuelve también. Es resuelve. ¿Para eso que están los amigos? Sí, espéralo, sí. Date cuenta que, amigo, es un peso en el bolsillo, se nos tapichado. Recuérdalo. Sí, yo lo entiendo, mami, pero si usted quiere, yo le puedo llamar a un concho para que venga a buscarla y la lleve allá. No, porque eso no, porque concho hay de sobra ahí en la entrada. Pero obligatoriamente tenías que hacer la jipeta, mami. Claro, yo vine para que tú me llevara, pero si la jipeta no está, me va a costar irme en un concho. Yo puedo llamarlo, mami. No, no, está bien, ahí mismo hay, ahí mismo hay en la entrada. Lo que yo no estoy de acuerdo es de que tú sigas apretando tu vehículo, porque ese vehículo es para tú ir al trabajo y tu esposa también. Ese es el problema. No, mami, ¿qué te quiere que yo haga así? Él me la pidió apretar, no le puedo decir que no. Es imposible eso. Es que todo no se presta, los vehículos no se prestan. Tú lo sabes, Ramón. Bueno, mami, si tú quieres te llames concho. No, no, está bien, está bien, yo me voy a ir porque yo vine, pensé que la jipeta estaba aquí. Bueno, cocóyate, mami, entonces, por ahí. Está bien, ok. Ramón, mira, te voy a pedir excusa primeramente. No sé ni cómo decirte que venía conduciendo y tu jipeta se me paró y dijo... El mecánico dijo que le falta, se me quedó por aceite. Rafael, pero eso lo marca ahí, prende una lucecita ahí adelante, ¿cómo tú dejaste...? Ramón, mira, por eso yo no te había llamado, Ramón, discúlpame. De verdad, mira, yo la traje aquí al taller, cualquier cosa, lo que yo pueda, yo voy a resolver. Sí, pero fácilmente va a haber que montarle un motor nuevo. ¿Tú sabes cuánto cuesta un motor, Rafael? No me digas eso, Ramón, no me digas eso. Mira, esos son descuidos míos, tú tienes que... De verdad son descuidos míos y excusame, de verdad. ¿Qué yo le voy a decir a mi esposa ahora? Dime, cuando yo llegue, ¿qué le digo? Por eso no quería yo llamarte para decirte eso. Por eso duré yo un par de días sin llevártela, porque era aquí en el taller que estaba. ¿Tienes todos esos días ahí? Dios mío, sinceramente, Rafael, no entiendo por qué tú no te fijaste, no te diste cuenta. No me di cuenta, Ramón, no me di cuenta, excusame. Cualquier cosa yo voy a resolver lo que yo más pueda. Sí, tú vas a resolver, pero si no encuentras la pieza, ¿eh? Dime, ¿cómo se hace? Y yo necesitando esa guagua. Mira, excusame, de verdad. De verdad, yo no sé con qué cara yo voy a llegar allá a la casa. Es que no me percaté de que le faltaba aceite. O sea, yo salí rápido, la mujer mía me dijo que fuéramos a comprar algo y ahí mismo fue que se dañó. No sé qué hacer, de verdad que no, porque tú sabes que yo dejé a mi esposa, le di pasaje para que se fueran un concho. ¿Me entiendes? Sí, yo entiendo. Oye, pues irnos nosotros dos. Sí, yo entiendo. Entonces te presto la jipeta, entonces... No, 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 sinceramente. Pero mira, Ramón, yo voy a resolver lo que yo más pueda. Vete tranquilo, que yo si hay que comprar algo todo, yo voy a ver lo que haga. Bueno, yo veré lo que le digo a ella, está bien, yo veré. Wow. Mi amor. Dime, Ramón. Quiero decirte algo, pero no me encuentro cómodo. ¿Qué pasa? Dime. Dime, ¿qué le está pasando? Que le preste la jipeta a Rafael y me encontré con él casi ahora y me dice que la jipeta está dañada. ¿Que se le dañó la guagua? No sé cómo él no pudo fijarse, que le faltaba un poco de aceite y no sé, parece que se le paró de correr. Este es lo último que te faltaba a ti. Mira, mira que bien, es que los vehículos no se prestan, eso no se presta, eso es personal. Mira, si hubiera sido a mí, escúchame, si hubiera sido yo que te digo, Ramón, hazme el favor, préstame la guagua para yo hacer cualquier diligencia, está con mi misma amiga y me dice que no, como siempre, como estoy yendo yo al trabajo en consul, por tu estar de lindo con tus amigos. Pero tú sabes cómo Rafael conmigo, cómo yo le podía decir a Rafael que no. Y yo que soy tuya, yo no soy tu esposa, a mí no es que tú tienes que atenderme bien. Que él te dice que te la va a arreglar, espérate, te la va a arreglar él. Él la tiene bien y está llegando, pero que no sé, yo le dije que para ese motor cuesta mucho dinero. Haciéndote creer, porque dime, él gana suficiente dinero, tú sabes lo que cuesta un motor de esa guagua o cualquier pieza, porque no cualquier guagua que tú tienes. No, ese motor cuesta demasiado dinero y yo sé que él no tiene para comprarlo, no sé qué yo voy a hacer, sinceramente. No, irte en concho como me estoy oyendo, en concho. ¿En serio, mi amor? ¿Tú me vayas a ir en concho? ¿Y en qué? ¿Nos vamos entonces? En la guagua que tú me compraste del año, seguro que sí. ¡Y! Mi amor, ¿de a quién tú le rentaste esa yepeta? Rentada, esa guagua es mía, gracias a Dios y a mi amiga que me ayudó. ¿Tuya? A mi amiga que me dio consejo de que yo ahorre para que yo tenga lo mío, para que no esté suplicando que me lleven al trabajo pagando concho, despeinándome, mojándome. Esa guagua es mía. ¿De verdad te pido que me perdones una y mil veces? Claro que sí, yo te perdono, porque yo no tengo rencor contigo y tú eres mi esposo. Porque en verdad yo no me porté de la mejor manera contigo. Está bien, mi amor, no hay problema, pero mira, te la presento, mi guagua, y no está a la orden. Mira, yo tengo que ir al trabajo y me he cogido un poquito lo tarde. ¿Y qué tú quieres? ¿Que yo te lleves? No, no, voy a ver. Pues fíjate que no, mi amor, yo te puedo dar 100 pesos, como tú me dabas a mí 100 pesos para yo coger un concho, pues yo te puedo dar 100 pesos porque yo tengo, para que tú veas que 100 pesos no dan, 100 pesos no dan ni para llegar a la esquina. Un concho, ¿tú sabes cuánto me cobraban? Dos y medio. De ida y vuelta, ¿cuánto eran? 500, que te los podía ahorrar tú para echar combustible. No tengo palabras para decirlo. No, escúchame, pero tú preferiste a tus amigos, le diste el valor a tus amigos en vez de dármelo a mí, el puesto que yo me merecía se lo diste a tus amigos. Pero quédate con tus amigos para que tú veas que en las malas no están tus amigos, que yo siempre voy a estar aquí para ti. ¿Dónde está tu amigo que no te arregló la guagua, que ahora anda tú a pie? Pues sigue andando a pie. Yo lo voy también, mamá. Y permiso, quiero los 100 pesos para dártelo ahora. Permiso, que yo sí voy tarde. ¡Gracias!